Creo que son 3 horas caminando Ah, mira Este Traspasó a él, ¿no? Mira, genis ¿Eh? La cueva de Don Pedro, ¿eh? Que increíble esto Ah, si está, si está bien ¿No tiene luz? No, 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 pero bien que no tengo Acá le trajimos la pantalla solar Vámonos Sí, tiene luz todo el día Acá tiene el botón, ahí toca Le cobra la jubilación y no le dan la plata ¿Qué? Si me remuezo Cuenta que no le da toda la plata Yo lo quiero hacer público Porque es dos personas la que cobra una Bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos en San Miguel de Tucumán Provincia de Tucumán, Argentina Y partimos hacia San Pedro de Colalao Que queda a 90 kilómetros Donde comenzará nuestra aventura Venimos a conocer a Pedro Luca O al ermitaño del Puente del Indio Como muchos lo llaman Vive en la cueva hace más de 60 años A 1700 metros de altura Sobre el nivel del mar Llegamos en la tarde a San Pedro Pero nuestro recorrido Comienza al día siguiente bien temprano Donde nos vamos a encontrar Con Gabriel y su hijo Alan Que van a ser los guía Para llevarnos a la cueva de Don Pedro Yusilance a la cuesta Yusilance a la cuesta Yusilance a su hijo Alan Yusilance a su hijo Alan Que van a ser los guía Yusilance a su hijo de amor Eusilance a su hijo No dejan la chofer porque la verdad que está bastante feito el camino. Encima queda una subida a Mato todavía. Bueno, nos dejan monos. En realidad hay que llegar hasta una finca. Desde San Pedro con la lado es una hora hasta una finca. Y de ahí, bueno, caminando. Creo que son tres horas caminando. Todo lo que cuesta arriba para el cerro. Pero bueno, llegamos hasta mitad camino porque con el auto está bastante feito. Y bueno, toca. Así que si venís para estos lados es mejor una camioneta. Así que nada gente, acá estamos de vuelta. ¡Mono! Volvimos a activar, eh. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta a traer a la andanza. Lejos ya, ¿no? Lejos de Catamarca. Exactamente. Mirá por donde andamos. Sí. Así que nada gente, espero que les guste esta nueva aventura, eh. Miren esos cerros. Ahí tenemos que subir, eh. De vuelta a los cerros. Se extrañaba esto, eh. Se escuchan los perros. Parece que ahí está la finca. Sí, mono. Pensamos que era la finca nada que ver, eh. No, todavía sí, eh. Esto fue. Falta. No confundimos. Pensamos que era la finca. Bueno, a seguir. Estamos perdidos. No, acá nos vino a rescatar acá a Gabriel. Un crack, Gabriel, que está haciendo el aguante acá. ¿Cómo estás, Gabriel? Todo bien. Todo bien. ¿Nos viniste a buscar? Bien. A encontrar. ¿Dónde está en este que no llega? Bueno, él llegó con la moto ya está en la finca, ¿no? Sí. Ya llegamos a la finca ahora. A la finca. ¿Y de ahí son cuántos tenemos caminando? Depende, dos horas y media. Calculándolo. Caminando tranquilo. Tres horas. Tres horas. Está bien. Así que la verdad que... Gracias, Gabriel, porque... Bueno, él... Gracias a ustedes. Nos contactamos con él, así que... Nada, me va a llevar a conocer a... A Pedro. Así que, bueno, una linda aventura. Una linda aventura. ¿Viniste con tu nene, Gabriel? Sí. Mi hijo, Alan. Alan. ¿Siempre te acompaña? Sí, siento. Todos lados. Salimos. Mira. Junto. Esa. Bueno, ¿y a Pedro lo conocí hace rato? Sí, hace ya de chiquito. Tengo en memoria. No lo conozco. Él lo veía en San Pedro. Después... Ah, mira. Después con mi hermano empezamos a venir por acá. Mira. Tiempo de casería y esas cosas. Mira. Eh... Mi hermano fallecía y seguí yo ahora. Mira, seguí. Vengo con mi hijo ahora. Mira vos. Sí. Y ahora le traen una escopeta, ¿no? Sí. ¿Se la mandaron a arreglar? Un rifle. Sí. Una escopeta. Un rifle al 2. Ah, mira. Ya le haré al lado. Mira. Así que, bueno, está lista para estrenarla hoy, che. Ya la entrené ahí. Igual que no pago ese rato. ¿Cómo no estaba ahí para los piluganas? No, no me lo perdí. ¿A qué le pegaste? A una paga del monte. No me diga. ¿La mataste? Sí. ¿Y Alan? ¿Nos está esperando Alan? Se traspasó ayer, ¿no? ¿Vos te gusta cazar? Sí. ¿Esta es la finca? ¿Y acá dónde dejan los vehículos? Dejan. ¿Aca la vez? Esto pasa. O sea, no termina la finca. Pero los vehículos, los autos ya no los dejan pasar. ¿Auto no? Auto no. ¿Y acá vos dejás la moto acá? Sí. Acá lo dejaste aquí en un camino. Ah, de acá. ¿Y después acá no pasa nada, no? No, no, nunca. No, no. Igual no anda ni el dolor. Está la pavita. Uh, mira. Ah, mira. Es más grande todavía, ¿no? Mira, mira. Mira vos. ¿Ahora para tu casa o para la llevar acá al...? Don Pedro. ¿Don Pedro? Sí. No, sí. Ah, mira. Este, eh. ¿Estaba muy lejos o cerca? ¿Dónde estaba? Yo estaba acá y la pava estaba allá arriba del árbol. Ah, ¿tienes buena puntería? Tiene que ir de alcance, este tiene la leche. Mira el muchacho con este, eh. Bueno, ahora a seguir caminando. Uy, ¿eso qué? Un pavo real. Ah, un pavo real. ¿Y qué cazas con la gomera? Palomas. Ah, sí. Mirá. ¿Y tiene puntería? Sí. Mirá vos, eh. Quítala, eh. Mirá el lago. Y aquí él no tuvo una gomera, ¿no? El chico, eh. Bueno, ¿cómo saca foto el mono? Te ha hecho un fotógrafo el mono. Uh, está hermoso, uno. Uh, está hermoso, uno. ¿Cómo estamos cargadísimos con el mono? ¿Cómo vamos, eh? Todo bien. Estando. La verdad que una hermosa caminata, el paisaje, muy lindo, eh. Muy lindo. Y esto ustedes lo hacen siempre, así que. Siempre. Qué lindo, mirá. A tanto venimos. Ustedes conectan un poco de la ciudad, todo eso, ¿no? Así, hace bien. Está bien la caminata. Sí. Imagina que vienen a cazar igual ustedes. Sí, siempre venimos a cazar con un Pedro. Mira. A visitar. Mira. Mucho, buenos amigos. Ya se termina acá la finca. ¿Aca termina la finca? Ajá. Bueno, terminó la finca. Acá me lo dicen en el Puente Lindio. Ah, por acá se va en el Puente Lindio igual. Sí. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos bajando dando la vuelta, por acá atrás, por todo el costado, y allá está la cueva, mirá, mirá dónde está la cueva, qué increíble. Bueno, a seguir ahora, ahora a bajar. ¿Qué hay? Una paloma. ¿Una paloma? ¿Te va para cazarla? ¿Después sube para acá arriba? ¿Dónde está? ¿Allá? Es el puente. A ver si lo podemos hacer el zoom. Allá está el puente del indio, ahí. La verdad que allá arriba hace unas tomas, unos paisajes increíbles. Después otra cueva más abajo me dijiste. Allá se ve el manchón blanco. Sí, el manchón blanco. Y por acá abajo también hay algún cueva. Hay otras cuevas. ¿Hay varias? Sí. Tiene pasta por arriba. Sí. Más angosto. Ahí tiene el precipicio abajo. Mirá, allá está San Pedro con el lago. Estamos en los cerros de Tucumán. Esto es increíble. Mirá acá, quién está acá este muchacho. Mirá. ¿Quién está acá? Qué tío, eres hermoso. Mirá. Para que disfruten el video. No sabe todo lo que caminamos. Las subidas. Así que nada gente, estamos cerca de llegar al hombre que vive en las cuevas. Así que nada, nos vemos. ¿Qué están por hacer Alan? Estamos por sacar naranjas. ¿Qué es? Mirá, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Alan también está sacando. Los dos. Mirá. Hay competencia, ¿quién saca naranja? Mirá. Ahí salió otra. Ay, mira esta. Mirá una. ¿Cómo están? Mirá. Mirá. Mirá lo que está. Está riquísima. Encima dulce, bien dulce Mono, proba una esta, bien rica la nombrecita Ah con este? La tengo eh, va eh Aprendiste Mono como se saca? Si, si, nos sacamos dos de un tiro Seguimos el trayecto, nos colgamos a robar naranja Encontramos un árbol de naranja, están riquísimas eh Mira, mira el Michi Ahí está, ahí le bajan del león Hola Michi ¿Eso es el Michi de Don Pedro? Bueno Por acá o no? Por donde? Ahora? Por ahí, por allá Ah, por arriba Bueno Mira como está, arrumadito acá los caminos Tengo unas caleritas ya esto Bueno La verdad que está muy bueno Para venir No es complicado, solamente bueno Para asistir las Las horas de caminata nada más Pero, el trayecto es muy bueno eh Allá está la cueva de De Don Pedro eh Llegamos Mira que increíble eh Mira hasta donde venimos Mira lo que era La cueva de Don Pedro Bueno, no sé si está, no está? Me parece? Eh, no Seguro que está más arriba Ah, hay fuego Mira, sí Se ve Mira está la bomba de azul La cueva de Don Pedro eh Qué increíble esto Ahí abajo está la cueva De Don Pedro Bueno, pero no está La vamos a buscar Pero se ve que está Porque hay fuego Está humeando Así que habrá ido Estará por acá nomás La voy a buscar ¿Estuvo lavando ropa? Sí, eh Ahí andan los perritos de él Hola Pichichu Bueno, voy a andar por acá cerca Don Pedro ¿Eh? Para acá, para arriba o para el agua ¿Eh? ¿Eh? No sé si para acá Para arriba o para el agua ¿Eh? Tiene que mantener Tiene que mantener ¿Cómo estamos? A ver, Mono ¿Qué opinas, Mono? ¿Vos? A ver, Mono ¿Qué opinas, Mono? Yo no ando a nadie A ver las huellas ¿Eh? ¿A ver las huellas? No, no, no ¿Viste? Te dijo Está siguiendo las huellas Está, claro Conoce las huellas Mirá, mirá Hay dos caminos Bueno, me dijiste ¿Para dónde? Uno para acá ¿Qué hay? Para arriba Para arriba Bueno, uno de esos lados Está Don Pedro Bueno, el Mono Está siguiendo las huellas Según él Vio huellas frescas Así que lo estamos siguiendo al Mono ¿Eh? A ver ¿Eh? Ah, mirá, mirá Tenía razón el Mono Uh, lo encontramos Mirá ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Don Pedro? Sergio Sergio Un gusto jefe Un tiempo Ahí estamos ¿Churito no más? Sí Ahí le agregó los ríferos Ahí le agregó una pava ¿Ah, por qué? Ahí está la mochila Ya lo hemos probado todo ¿Cómo anda? ¿Está bien? De día queda Ahí está el cartuchito Un pedrito Una mochila que tengo ¿Qué lindo? No, nada Yo le dije que no le voy a cobrar nada Un pedrito Ahí le agregó una pava Tira hermoso Tira hermoso Dos pies Sí Dos No le agregó No le estaba ahí atrás A ver si lo tengo en mente Que no estoy No, está bien Está de 10 Está de 10 Ya antes Eso sí Ya no viene un pedrito como ese Un pedrito ya ¿Es tu hijo no? No, ya no lo he encontrado Yo le compro dos kilos Del 12 grande ¿Cartucho recargado? ¿Le conseguí? Eh Ahí ya tengo los otros He traído seis He traído Ahí gasta uno Una pava Yo tengo un cartucho No sé si lo quieres llevar ¿Cómo se lo voy a dejar con ustedes? El son de 16 Ah, yo tengo El son de 16 Se han hecho prender Esta para la pólvora Se ha pasado Ah, está húmeda debe ser Pero acá para que manda Sí Para cambiar la pólvora nueva Ajá Para recargar Ese vino para darle al bicho grande Eso Esa eh Así Parece ¿Todo bien don Pedro? Un gusto conocerlo eh Sí El famoso chivo eh Son malos Son así Sí Los volteamos Sí Tiene crómedo Pies o cuello Ellos son los amigos Que quieren conocer a usted Ah, sí Él se dedica a hacer videos En YouTube A este Sí A este Te trajimos un par de cositas para usted Ah, sí Te trajimos un par de cositas Denme un par de sorpresitas para usted Mira Un carapado Ahí trajimos para hacer un asado Todo trajimos eh Ah, sí Sí, trajimos trajimos Vamos bien Vamos, vamos Un gusto Sí, recién Lo venimos a buscar Claro Usted con ¿Qué andaba haciendo? Yo iba Llego a unos chivos más allá Ah, unos chivitos ¿Eh? ¿Lo tengo? Sí Uh, me dieron el arma Me voy para acá arriba No voy para acá dice Ah, ¿es malo? Uy, no va a hacer cosa ahora que nos saca corriendo Bueno Desconoce el chivo ¿Sí? Bueno, nos dieron para acá No nos dije Que corramos porque Es bastante malo el chivo No hace cosa que venga para arriba Bueno Estoy encargado del arma Ah, ahí está Sí, probado Te he hecho un cazador eh Bueno, que no venga para acá porque lo cazo al chivo Jajaja La leche Ah, es bravo, ¿no? Sí Venga, por favor Venga 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 No Venga No No Venga Mila Momento Ven Venga Venga Tira Tira Si Si, si tiene. Este es el cartucho que tiene. Ahí tiene la. Este me trajo un señor que viene. Ah, mira. A esta se la trajo un señor. Este es el 10. Y esta que? anda si? Es de esta. Ah, de esta. Ese es del 12 verdad? Este es el calibre 12 grande, y este el 16. Este es el 16. Este es el cartucho. Este es el 15. Este es el 14. Ah, 14. Este es el langostito. El hombre me dice que le vaya. Que el caño de la escupeta, el 12 grande. Pero más largo el caño que este. De adelante. Yo pensé ahí. Ahí la voy a hacer. Me ha hecho cambio como caballo la escupeta. No, la cambió. La carabina más cara todavía. Más cara todavía? Más cara, pues trabajosa para el más. Le encantan las armas, mira vos. Mucha falta. Eh? Porque mucha falta, porque no pesa nadie. Claro. No, no pesa nadie. Si. Mira. Con la de usted. Mira. Con esta. Ah, con esa. Si. Ahí entra en la finca. Ah. Ahí la puerta está. Eh. Ahí me han dicho que pase nomás. Ah, si? Que me iba invitado. Si. Ah, si. No, no. No, no. No, no. No, no. Es que pues compre usted algo. Necesite. No, está bien. No, no se quiera. ¿Está bien, Pedreton? Ahí estamos quebrados. Ahí? Ahí. Eh? La culata también estaba abierta. Mira. Y acá se nos le puso un clavito. Ah, mira. Lo aumentaba así. Le agregó, le cambió la aguja. Ah, vos lo hiciste. Mira que bien. Ya estaba así de viejito. Muy viejito. Sí, sí, sí. Mira que bueno. No. Ah, la dejaste espectacular. Sí. No, sí. No funcionaba nada. Claro, la desarmó. Ahí la tengo. Un pedíter. Flor. Así anda. Así. Mira. Se lo dejó un espectáculo. Claro. Está bien. Iba a cambiar pero sabe que madera de esta no sé si se consigue o no. No es fácil conseguir sombra. Buena que no me sé. Sí. Sí, la pacha esa. Ah, la pacha. Sí, la pacha dura esa. Esa tiene que hacerla seca y trabajar en seco la madera que no. Volver a cepillar de nuevo. Ajá. Acá atrás tiene como tipo de goma. Esa. Acá atrás tiene como tipo de goma. Ah, goma es el acento. Esa es dura. Goma. Sí está bien. Ay, eh. No tiene cartucho, ¿no? No. Me están amputando para acá. Me apuntan. Acá te han contado los cartuchos. No, no. Tienen los cartuchos lo que, ¿no? Ajá. Es el nuevo. No se recarga. Quedó firme. Ya le he soldado. Le he hecho en el cordero y después todo nuevo. Ah. Ah, sí está. Está bien. Ya. Tira bien suavecito. No patia nada, ¿no? Ah, bien, ¿no? Sí. Tira bien suavecito. Un poco bien el gato. El bronce es un poco débil el bronce. Eso, ¿no? Es débil. Sí. Tiene que ser el cobre. 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 Sí, el cobre. Busca a la gente el gato. Busca a la gente el gato. Sí, sí. Pone el cuello también. Ah, esa. Igual el mono es muy gatero el mono. Sí, está el pichón. Ah, ¿de chiquito lo trajo? Sí, chiquito. Ah, ¿qué le trajiste ayer? Sí, chiquito. Para usted, coca. Ahí le traje coca que me dijo él ahí que... No, está bien. Y le tengo otra sorpresa más le tengo después, ¿eh? Ya me he visto ir a buscar. Ah, justo iba a buscar coca. Le ahorré el viaje. Sí. Comentaba yo que le gusta la hoja de coca. ¿Hace cuánto que está acá en esta cueva? Hace varios años ya, más de 60 años ya, más de 60 años, está mucho en la cueva aquí abajo, hay en otra cueva, otra cueva allá abajo, más bien esta que está un poco más alta, está más hondo, lo que no es el agua, contaminan muchos bichos, montes, pumbas, en esta época se ve cualquier bicho. Ah, lo ve acá, acá ve todo? Sí, aquí acá, mira que increíble. Se empieza a apretar el monte, ya se ve nada, ya se ve todo, todavía había muchos pavos aquí, ¿Qué tiene que hacer en el pueblo? Sí, voy a traer los cositos, kerosene, cosas así. ¿Kerosene? Kerosene. ¿Cuándo vuelve después? Ya me está, ya. Ah, hoy mismo vuelve, va y viene. Sí, yo voy, a veces, a mí ya hablo alguno así. Ah, después le traen el moto. Está aquí hasta el punto, no se ve ahí abajo, un malo. Es el lejos y hay que ir para volver. Claro. Si. Ahí está. Ahí está. Dime, dime. 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 No. Ahí trajeron leña. Qué grande, monos. Ve como vienen cargadisimo los muchachos. Mira. Qué grande. Ahí está bien, ayudando acá. ¿Eh? ¿A la bruk? a la bracita mirá que pasa están ayudando acá a don pedro a traer leñita bien ahí así que hace más de 60 años que vive acá don pedro algo más también si anduvo por muchos lugares anduvo por bolivia también si eso lo comien yo mirá vos ya había ido con 60 pesos el ferrario y lo envuelto esta padeció con el tiempo que se acabó el perón pero ya empezaba ya todos los motores de el acto de la arreglación de todos lados todo eso por la vida es que hay que tener papeles y las cosas y otras si no lo dejan cruzar tampoco igual que solo pero ya no lo dejan cruzar ya por más que llegue a los documentos no lo dejan cruzar estas son las cuevas le dicen le dicen puerto lindio siempre viene gente a visitarlo si, barrios vienen, barrios vienen de afuera también vienen de otras partes ¿de otros países? si, vienen de Europa pero no voy a conocer más porque ya tengo la foto y me conocen la mía claro, ya es famoso usted por todos lados la foto me conocen todo el mundo es bien, nunca me tomo ninguna maldad nada a veces viendo cuántas chucherías están ellos yo no puedo acaso la coca con caisolo por ahí lejos si voy acá, pamuca, así voy acá con la coca, si me da bien extraño si no voy acá con la coca a comer ya no no Gabriel trajo botellas de agua estaba full eh, trayendo leña, agua bueno vos siempre le venías a ayudar no? si cuando él viene, mirá le ayuda trae cosas yo, te vas a hacer que me da mal nada me quedo agachando, pero me endereza oh me tira esto se le tira de aquí, de acá adentro ah, le tira me quedo ya, el bárido ya antes le levantaba, hacemos cosas pesadas palos, qué sé yo piedras, se ve que mete un golpe y quiebra ya no puedo hacer nada si, si, ya le quita la fuerza mucho antes se ve que le levantaba esa fuerza por otro como nada como nada, si, si, le levantaba así si, por otro la pesa como ahí 70, 75 kilos tiene por otro la bolsa el muro en ese, el alumbro ajá no creo que se creía venir, el bicho que les pago oh si claro el bicho, la luz yo de pico lo hacía así, la luz oh más que, más que le daba que les pago atropellar que animal era, que bicho puma ah, el puma 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 era así el bicho oh es un pertencedor pero el otro se, el otro se, el otro se quedó yendo por eso el otro se quedó para caballo estaba comiendo potrello no en esta vacina dormí hacia atrás el bicho no hace oh se me jactó luego hace un vallo clarito alazano bueno bueno le tiró la pera le tiró el peronazo ahí y se levanta el bicho se le da un cosa abajo la cola pero se la hace y la larga si ya y me están siendo grido por detrás de mí otro más el balcino bien balcino las manos todo tipo aquí vea león vea león es que los dos eran machos ya le estoy acabando aunque le doy ya no tiene luz no, no, no pero linterna tiene ah, con linterna nomás se maneja mira acá le trajimos es un reflector dijo venida la persona que va el que sale de vuelta para arreglar ah, para colocar si, no, nosotros le vamos a colocar ahora un reflector solar un reflector ahora se lo vamos a colocar si quiere acá se lo dejamos listo ya para que tenga luz mirá esa es la pantalla la pantalla solar tenemos con claro son las mismas que vienen de la verde que se dice claro son más chiquitas son más chiquitas si más chiquitas si esto es buenísimo porque aparte es para es resistente al agua ah ah, con el agua resistente al agua no le hace nada al agua no le hace nada con el sol nomás igual cuando ah también claro ahora está mágica entonces mágica sí mágica así que ahora más rato le vamos a ver le vamos a acomodar vamos a ver dónde le ponemos acá tiene ahora está cargada mire mire ahí alumbra mire mire si ya ha cargado la estuve cargando si te aprieta el botón ahí mira ahí ya aprende también al campo o alumbra todo va a alumbrar medio campo acá con esto estamos tomando un tecito más rato a hacer asadito vamos a hacer un asado acá y 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 se la cobra un hombre que al final no le da toda la plata y 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 ya está sacando chapa con las plantas de catamarca que el mono que planta hay en catamarca bueno son meneza pero esta es diferente a la tala de gallana a diferente si que dice acá como amigo la de tucumán cual la de tucumán son más buenos plantas mira le pedí mejor planta está diciendo la de tucumán acá el mono está ya hay se están armando la pelea de provincia de planta quien tiene mejores plantas acá en los cerros yo se va la muchachada eh ah si señor ah ya están llegando de a poquito de a poquito pero deje para cargar ahí está cargando ah si si ahora tiene cuando venga sáquelo desenchufe si quiere sáquelo de acá más fácil así y ahí lo desenchufa ahora, sáquelo, sáquelo, ahí está, y ahí ya estaría cargado, y ahí está, y va y tiene luz todo el día, acá tiene el botón, ahí toca el botón, mire este, acá tiene un botón, ahí prende, ahí está, con este solamente lo maneja, lo prende, ahí está, se ubica ahora como es, donde tiene que venir, acá y lo enchufa nomás, lo deja cargando, ¿entiendes? al último hora lo viene a buscar y se lo lleva, y después bueno, vamos a tratar de ver cómo podemos hacer para hacerle un cable que directamente vaya para allá, pasa que no pensamos que era tan largo, ya vamos a ver cómo podemos hacer para conseguirle, para que le hagan, hacemos una unión, más de 30 metros ahí, claro, porque es muy largo, y después eso, vamos a ver como, pero ahí por lo menos, igual esto es para la lluvia, por más que llueva, es para la intemperie y todo, claro, ahí quedó, la madura toda la noche, don pedrito, claro, sí, porque es potente la luz, se va a dar mucho en pila ahí, yo me he visto de joder con la vintera, sí, claro, mortal, ¿eh? ¿cómo quedó? bueno, grande los muchachos, ¿eh? guarda, ¿eh? está muy contento, don pedrito, bueno, la verdad que, espero que le haya gustado, le va a servir mucho, ¿sabe, don pedro? le voy a tirar a algunos para ver la luz, acá es que hay algo, así lo guarda, claro, algunos van a ver, dice que está de joda, don pedro, dice un boliche, sí, eso, sí, no sé, no hay nada, no, eso es un pícaro, sí, no, está muy lindo, tomás pícaro, tomás pícaro también, jugando un puchito acá, charlando, contando un poco de historia acá, don pedro, yo tiene que apretarle, ahí, la luna, ahí está, tiene un poco zapalla, un poco lechuga, ah, ¿va a plantar? sí, sí, no, con ella, empieza la lluvia, empieza a llover, ya, ¿y qué planta? verduras, perejil, cilantro, oreganes, pata, cebollas, oh, qué lindo, sí, lo que se, lo que se, lo que se da con agua, o sea, todo, claro, 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 es que no me dejaba trabajar, hace como 5 años ya, de gente que trae al malo, ah, ¿la que trae los animales? no me dejaba hacer nada, tienen que retirar ellos, ah, ¿los animales? claro, tienen que ir para allá, ahí donde están los animales, nada que ver, se los pusieron a usted, y a usted le molestan los animales esos, claro, no me dejan, nada, ¿lo dejan sembrar, nada? no me dejan sembrar, no me dejan, claro, ni ellos tampoco, claro, yo no tengo, no tengo plato, nada, claro, no puede tener nada, porque encima siempre le falta cosa, claro, es grande el campo ese de ahí, claro, el campo ancho, pero encima, ahí pues no limpian, no se roban todo, ¿qué? si me arruinza, no se roban, no se roban, no se roban, tengo que estar escondiendo las cosas, porque puede venir, estar tranquilo, antes que no estén ellos, que tenía de todo, antes que venían ellos, mucho antes, tenía de todo usted, sí, tomate, todo se pone aquí, porque le ocupan en su lugar, encima no es de ellos tampoco, porque no es de ellos, porque ellos no me dejan, después están los campos, papás, yo llevo chocos, yo llevo, perdón, claro, después, porque ellos no le dan lugar, claro, si no le dan lugar, porque le ponen todos sus animales, que nada que ver, encima acá, encima le rompe todos los animales, claro, le rompe todo, qué mal, che, y le suben arriba a la cueva, en su casa también los animales, no, no son, nunca ellos, son jodidos, llevan las cosas a la casa, claro, así le sacan, sí, eso que pasa, qué mal, qué flojo, que no perderle todo, ya pierden las otras cosas, claro, tal cual, eso que pasa, claro, que tenía cantidad de animales, y bueno, fueron desapareciendo todos, le fueron robando, aparte le afanan las cosas, ahí donde vive él, no puede plantar, la verdad que tiene mucha problemática, más allá que si él vive ahí, es decisión de él, obvio que nadie va a discutir eso, porque es su decisión, pero bueno, pero por qué lo molestan, por qué se le ponen animal ahí, por qué le afanan las cosas, por qué él cobra la jubilación, y no le dan la plata, no le quieren dar la plata, la verdad que, bastante sinvergüenza, bastante sinvergüenza la gente, pero eso es que no puedo adelantar yo, claro, claro, cuando acá podía plantar verdura, y tener la verdura todo el día, para usted, claro, y todo eso, las familias, también tengo un buen poco de familia, y todo lo que hace verdura, la leche, poco a poco, ¿le sacaron todo? sí, la leche ocupó las ratas, y la ratas, no había ni huella de ratas, nada, yo acudio con veneno, todo, no, no, no hace ningún ladrón, eso perdió, porque la gente lo llevaba, la gente, y gente mala, que mala, la verdad que bastante flojo, espero que, son de acá la más, de acá no, nadie de afuera, claro, son toda la gente de acá, es obvio, porque toda la gente que viene de afuera, que lo vienen a visitar, le trae siempre cosas, todo, así como bueno, aparte como lo trajimos nosotros, mucha gente cuenta que le trae de todo, gente de afuera, campera, ropa, de todo le dan, y no, no tiene nada de herramienta, a todo le falta, no tiene nada, vos fijate que, si vos lo buscabas ese bueno por internet, es conocido mundialmente, viene de todas partes del país, le traen de todo a él, y vos fijate, de acá no tiene nada, la verdad que es lamentable, y la gente acá, de San Pedro, que lo conoce todo el mundo, y muchos hablan de él, comentan todo, estaría bueno que también que lo ayuden, porque ya que de acá, de nada, la verdad que tiene gente cerca muy mala, la verdad que muy mala, y bueno, porque la hace las paga, bueno, si bien que está todo cercadito acá, ahí está la cueva, la casa de bueno, donde vive Pedro, acá hay una cerca, allá abajita hay otro, bueno, él me cuenta, obvio que no me dice que esto, que lo cuenta, más no me dice nada, si no, lo digo yo, bueno, espero que se entere un poco la gente, esta persona acá, bueno, una vez le pidieron dejar unos animales, creo que lo dejó, y después vino y ya acercaron, viste, y nada, después le dijo que no quería que estén acá, y nada, y ellos se le hicieron los malos, diciéndole que él no tiene ningún papel de nada, así, es lo que, más o menos lo que me cuentan, que acá hay gente cuatreriando, viste, por ese motivo se lo dejan acá, como él está acá, es como que lo dejaron de cuidador de los animales, viste, porque no quiere saber nada, viste, y nada, se lo dejan acá, y acá lo vacunan, y le hacen todo, y eso, ahora salieron a comer los animales, tiene su bolsito, donde tiene todos los cartuchos, que con él sale, con esas cosas sale a cazar, y nada, le afanan los cartuchos, los cubiertos, tal, no tiene ni azúcar, no tiene nada, vinimos ahora, no tenía nada, no tenía nada, no estábamos diciendo que son estas personas, pero nada, siempre le sacan todo, la verdad que es una pena, nada, no se entiende, entender, vivir acá, y la gente que le venga a robar, que loco, nada, espero que llegue a ciertos lugares, que veo que acá, en San Pedro Coralón, lo conoce todo el mundo, y lo ayuda, y bueno, espero que lo ayude también de otra manera, que vengan a apoyarlo, que nadie lo amenace, esas cosas, porque me cuentan que le meten miedo por estos animales, bueno, no tiene que estar acá, él es su lugar acá, acá tiene cerro, tiene patada para meter los animales, así que nada, espero que llegue a ciertas personas, y nada, y dejen de robar, no pueden ser tan hijos de puta, y esto lo sube todos los días acá, esto, si, tiene que venir a la fuerza, que hay el agua, el agua, todo por esto suyo, mirá que, que, en última hora, ya no puedo hacer nada, claro, hay que hablar con luz, porque se me va con luz, acá con luz, si, no, el pelo no se va, en una cueva vivía su hermana, ya se ha dicho que hay video, con los carritos, ovejos, todos temen ahí, pero cuánto tiempo vivió su hermana ahí, no sé cuánto tiempo vivía ahí, no sé, porque yo he cogido, ya, ni sabes, a ver si, a ver yo, personal para bandas, no, todo, sin que se, se había abierto todo, campo, un campo, además, eso había, sí, increíble, no, aquí está basero, todo el monte, ah, está todo monte había acá, sí, aquí está basero, ah, ¿qué es? mire, remolino, uh, un remolino, se armó, se agarró un remolino, muy bien, mire esa, ¿qué dice que es el diablo? como no solo ve a él, no hay un viento, no sabe qué, qué contiene eso, ah, que ahí va, ese es el diablo, sí, pero el diablo ya lo llevo a uno, a otro, ¿quiere seguir viviendo acá en la cueva? no muestra nada, no, me quiero hablar más, pues, joder con los bichos mortos, con armas, como, pillo, no pillo, lo mismo, huevo, cantar, me junté con la tibia de allá, del norte, formosa, seco, de pincel, y por ahí, otro, mucho, fue de con bichos mortos, tan mejor que barro de mí, me lo pillo, el norte se las comía, yo niña se las comía, no, 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 y de qué trabajaba usted, ¿de qué trabajaba? coseche de ajo, ah, mirá, coseche de alberja, pero, de maíz, coseche de alberja, para más allá, ya, rojones, bajadas, postitos, por ahí, el postito, si es para allá, ya para cerca del Tucumán, ya, por esto, ya, más para acá, más, pero, ya saben, las trampas, no, ahí está, ¿no la está usando ya esta? eso me dio un señor, la viejito, me la dio, ya me vive el hombre, pero, la hecha otra trampa, esa, yo vi, la usé igual, oye, usa las trampas, o no la está usando ya, sí, ah, la usa igual, sí, pero, las pongo, le tiene que hacer por el brazo, ah, le tiene que hacer por el brazo, que con el brazo, ya, ya está, cualquier persona, pero, va larga, mira, cedrón, ah, está con los yuyitos que tiene, ven los matecitos, me estoy haciendo los mate, mira, se me cayó la hierba, che, disculpen, jejeje, me la mandé, ¿ahí que viene? cedrón? cedrón, cedrón también, bueno, ahora le eché de este, qué rico, mmm, qué rico, muña, a ver este, ¿este llevamos del otro cerro, los cerros o no? no, no, este no, mmm, qué rico, a ver, cuidado con el mono, que se trata de yuyo, es un peligro el mono con los yuyo, eh, qué rico, la última vez, cuánto te llevaste, como dos bolsones, no? dos bolsas, dos bolsas de los cerros, bueno, un gusto, con los cerros, un placer, Marco, Pedro, Lucas, ¿qué es? ¿usted va a andar mañana? pues yo para traer el azúcar, yo a la mañana, mañana manda usted, mañana, 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 bueno, puede cositarlo, espero yo ahí, sí, el te va a avisar y vos lo vas a traer en la moto, sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, un gusto, Pedro, muchas gracias por la atención, sí, estamos viendo, bueno, don Pedro, la verdad que un gusto, ¿sabes? sí, tanta historia, la verdad que todo el día se pasó contando historia, ¿eh? nada, para contar, esto es lo mejor, sí, no, me imagino, me imagino, no, pero tiene tanta historia, vivo, se puede mover, el destino, tú lo llevas y lo traes, eso es lo que pasa, sí, pero después todo, a mí, viene una persona de buena fe, también, más, mejor todavía, no tanto por la bebida, la salud, tener un ánimo de hacer algo, trabajar algo, eso es lo que más necesito yo, que me dé, pero, que hay cualquier cosa, pues ya no se puede, me encarga Mario, el que dice, está solo, y le digo que sí, que va a ser, a la fuerza hay que salir, le digo que va a ser, ¿sabes? tener algún bicho, para recibir a una persona, un personal lo recibe, que buena fe, no, tal cual, usted lo recibió muy bien, sí, sí, yo consigo una carpa plástica, carpa plástica, así para, así para devuerme el agua, ah, le gustaría conseguir una carpa plástica, sí, ah, mirá, bueno, ah, no, y bueno, ojalá, bueno, este video, que alguien esté viendo, a ver si, a ver qué podemos hacer, si podemos conseguir una carpa plástica, sí, también, una gruesita, gruesita, ¿para poner qué, acá? ah, para acá, sí, colgarla acá, dice usted, para agregarla con paja, paja del campo, ah, está bien, para ponerla por encima, sí, para que no la dejan hasta luego, qué mejor que eso, sí, vamos a la acostumbrada, por decir que mal camina, las picas son las solas, mal, eso, mira, eso es todo, sí, no, no, pero es buenísimo, que usted está bueno, ojalá, bueno, a la gente que lo ve, que está viendo acá, va a ver este video, ojalá que, bueno, a ver cómo, cómo se puede llegar a conseguir una carpa, una carpa plástica, que es lo que usted está necesitando, así que, sería genial, tal cual, para el calor, a ver, siempre le decido con la carpa, así la sombra, claro, que el convenio es que eso, que eso es más, sí, no, tal cual, sí, le entiendo, no, también, sí, bueno, ahí vamos a ver qué podemos hacer, ahí vamos a publicar, y vamos a ver qué se puede hacer, y bueno, que la gente tan solidaria, a ver, tratar de conseguir una carpa, vamos a ver una carpa, así que, ojalá, ojalá, vamos a ver a ver qué se puede hacer. Ah, quiere que vuelva, así, está bien, está bien, sí, me encantaría volver, así que, bueno, a ver, queda pendiente, y vamos a tratar, a ver si puedo conseguir esa carpa, y bueno, y tratar de volver, vamos a ver si podemos volver a verlo, así que, me encantaría, ¿sabes? Sí. Así que, un gusto, un abrazo, ¿sabes? Un abrazo a ustedes, un abrazo a ustedes, a la buena hora que la he visitado, sin pensar, sin pensar, sin pensar, sí, pero es que no, no es convenio, dar, la primera vez, sí, ese es genial, sí, sí, la pasamos muy lindo, todo el día de la mañana, temprano, que estamos así, compartimos hasta la tarde, ya está atarciendo, así que, la verdad que la pasamos muy lindo, ¿eh? Sí, este es un hermano, hijo de Dios, no, está bien, un gusto, un gusto venir, y dale, así que, nada, ya está, ya está, ya está, vuelvo a hacerse, porque está bien en el colegio, si, 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 ya vamos a volver, un grande acá, el muchacho que no trajo, él no trajo, ya vamos a volver, vamos a volver, dale, chau, 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 la verdad que, increíble, venía a conocer acá, a don Pedro, bonita experiencia, ¿eh? ahí don Pedro, no nos podíamos ir, sin sacar un par de naranjas, están todos con naranjas, bueno, la verdad que fue, una aventura, increíble, ¿qué te lleva de esta aventura? no, muy bueno, muy buen lugar, hermoso, bueno, ojalá que lo hayan disfrutado el video, como tanto yo disfruté de acá, la camina hasta acá, bueno, conocer gente nueva, hermosa, muy hermosa, nos venimos a otra provincia, mono, la verdad que sí, ¿te gustó recorrer Tucumán? está lindo, y nos falta, seguimos, acá termino el video, pero en realidad, seguimos, nos vamos al puente del indio, y mañana, bueno, tenemos otras aventuras, en Tucumán, así que la verdad que, muy hermoso, muy hermoso, un genio, la verdad que un genio, muchas gracias, confío en nosotros, nos contactamos ahí, por privado, estuvimos charlando, y bueno, me dio la oportunidad de, de ayudarme, de venir a conocer a Pedro, la verdad que, increíble Pedro, gusto y muchas gracias, cuando quieran, ya saben, no, la verdad que un crack, y seguimos ahora la aventura, no termina acá, seguimos, puente del indio, seguimos así, lo va a agarrar la noche igual, pero bueno, la aventura, tenemos que llegar, como sea, tenemos que llegar, fue un amor conocer a Pedro, lástima, bueno, lo que le pasa, lo que comentó ahí, bueno, espero que tenga alguna, alguna solución, si ven este video, y también, él quería una carpa, quiere una carpa, para poner, porque le da todo el sol, así que, sería buenísimo, a ver, la gente ahí, alguien que tenga una carpa, bueno, que me contacte en privado, o como puede hacer, para conseguir una carpa, ¿no? que sería genial, el zapatero, devoré la plata, sin vergüenza, y siguen mirando, los otros videos, que tenemos en los cerros, ¿no mono? si, si les gustó este video, de acá en los cerros, hay más videos, en la página, para que vean, y pulgarcito, así que, hay más videos, de los cerros, siguen mirando, ahí, saludos gente, siguen viendo, así que, saludos gente, saludos, así que nada, gente, un me gusta, un comentario, seguirnos con eso, nosotros, ya nos sirve bastante, así que, nos vemos gente,